Hoy quiero recordar nuestro pasado Hoy quiero revivir nuestro idio Aquellas horas que vivimos tan felices Aquel romance inolvidable de los doloros Aquellas horas que vivimos tan felices Aquel romance inolvidable de los dos Con tu recuerdo he vivido eternamente Sin mi nostalgia he llorado por tu amor Te ruego que vuelvas a mi lado Porque nacimos los dos para vivir Te ruego que vuelvas a mi lado Porque nacimos los dos para morir Te ruego que vuelvas a mi lado Porque nacimos los dos para vivir Te ruego que vuelvas a mi lado Porque nacimos los dos para vivir Te ruego que vuelvas a mi lado